Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su podcast Creativo Emprendedor Geek. Yo soy Chad Max, su anfitrión en este programa y el día de hoy pues estamos en nuestra segunda emisión. Qué bonita, qué padre. Tenemos una invitada también el día de hoy y quiero decir que la invitada de hoy representa de una manera perfecta de lo que se trata este podcast que es de creativos emprendedores. Y pues no todos los que vengan al programa son geeks, el geek soy yo. Aquí traigo mi playera de Goku el día de hoy. Pero mira, ella es una creativa profesional, también tiene su propio negocio, lo cual es un reto bastante grande, se los digo por experiencia personal. Y además, ella sí es un poquito, vamos a decir, ligeramente geek. Y todos ustedes, o muchos de ustedes van a estar un poco celosos al ratito que hablemos de esa parte específicamente. Ella es una mujer muy talentosa que está viviendo el sueño y que ha logrado lo que muchos quieren hacer, que es vivir de su arte, vivir de lo que ama. Les presento a Mariane Pérez. Bienvenida Mariane, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la increíble introducción. Estoy muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien, pues aquí encerradito, como debe ser, jugando muchos videojuegos. Ya somos dos. Empezando proyectos. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, también encerrada, trabajando, sigo trabajando afortunadamente. Esta parte de ser emprendedora me ha permitido estar en casa y seguir trabajando, aunque he tenido mucho tiempo libre. He jugado un poco Mario Bros. ¿Cuál Mario juegas? Es lo único que juego de videojuegos, el del Super Nintendo. O sea, ¿tienes el Super Nintendo o lo juegas en el Switch? No, lo juego en el SNES, el que es chiquito. Ok, es que yo también tengo ese ahí en casa de mis papás. Pero ahora, si no lo sabías, el Nintendo Switch tiene una modalidad muy bonita, que si pagas la suscripción de los 20 dólares al año, puedes jugar juegos de Nintendo, del primer Nintendo, ahí en el Switch. Y ahora recientemente, bueno, no tan reciente, pero hace unos meses sacaron, que ahora también puedes jugar juegos de Super Nintendo. Entonces los bajas ahí y los puedes jugar en tu nueva consola. Está bien bonito eso, ¿no? No soy tan geek para comprarlo, pero conozco a alguien que me va a prestar su Switch. Cuando andes por acá, por estos rumbos, con mucho gusto. Bueno, aquí les vamos a poner algunas fotos, algunas fotografías del trabajo de Mariane. Mariane, pero quisiera hacer como un énfasis. Puedo decirte, preséntate tú, pero me gusta leer un poquito el currículum de nuestros invitados. Y bueno, Mariane, aquí presente de manera virtual, es una fotógrafa profesional con más de 10 años de experiencia. Tengo entendido, y si estoy equivocado, por favor, me dices, que has trabajado fotografía de conciertos, eventos culturales. Has trabajado con artistas como Susana Zabaleta, que es un ícono mexicano. Y has trabajado con empresas grandes como Televisa Radio, como MBS. Has trabajado en embajadas. Eso me sorprendió bastante. Embajadas con diplomáticos, ahí muy internacional la onda. A ver si nos cuentas un poquito de eso, que me da mucha curiosidad. Y lo que les decía, mi queridísima audiencia geek, Mariane es fotógrafa oficial de la Mole Comic Con. Te pagan por fotografiar superhéroes. Exactamente. ¡Qué padre! Por los creadores de los superhéroes. Que eso creo que puede ser más padre. Todavía más icónico. Sí, es muy geek la gente. Ahorita nos vas a contar ahí a quién te has encontrado. A ver, si la audiencia reconoce algunos nombres. No me imagino, pero lo divertido que ha de ser ir a trabajar a ese evento. La verdad es que es de los trabajos que más disfruto, porque es muy divertido. Es como jugar trabajando. Exacto. A eso me suena. Bueno, a ver, platícanos un poquito de ti y de tu carrera. Ya di yo un breve intro, pero estoy seguro que me estoy perdiendo un montón de cosas. Es que hay un montón de cosas. Diez años han sido mucho. Y la verdad es que tú me conoces. Soy un poco intensa y me da por andar haciendo de todo. Como se pudieron dar cuenta, en mi currículum hay muchas cosas. O sea, he hecho desde bautizos, bodas, 15 años, hasta trabajar con diplomáticos y embajadas. Entonces, me gusta mucho estar activa. Me gusta mucho poder hacer diferentes cosas. Creo que sí está padre especializarte solo en un área. Creo que mi parte más especializada podría ser conciertos. Pero creo que la foto es mucho. Y la verdad es que he tenido la oportunidad de trabajar en muchas áreas y con muchos tipos diferentes de personas. Desde estar nueve horas en medio del mar tomándole fotos a una nadadora. ¡Wow! Hasta estar 12 horas en la Mole Comic Con. O estar al lado del embajador de Kuwait con los altos mandos del gobierno de México. Poder estar con artistas chiquitos, que también la verdad es que me gusta mucho poder tener acceso a esta gente. Que en algún momento trabajé con una pintora haciendo como el registro de su exposición. Ok. Me decía que gracias a mis fotos, ella había podido ver la reacción de la gente ante sus obras. Entonces, la verdad es que eso también me llena de muchísima satisfacción. Y pues, me gusta. O sea, me encanta. Viviendo el sueño, María de Pérez. ¡Qué padre! Bienvenida aquí a este bonito podcast. Vamos a empezar con... Tengo algunas preguntas para ti. No tiene que ser un cuestionario de que yo te pregunte y tú me digas. Pero pues para entrar en materia. Porque es que aquí María de Pérez somos buenos amigos. Entonces nos podemos echar el café y echar chal durante cuatro horas. Entonces no queremos eso ahorita. Quisiera saber, en tu opinión, y a lo mejor es difícil, pero es una de las preguntas que vamos a tener de cajón aquí en el podcast. Y es, en tu opinión, ¿qué es lo más notable o destacado que has hecho en tu carrera? Y puedes mencionar una o dos cositas. Así que digas, highlight. Yo creo que algo muy importante es justamente la Mole, porque es un evento muy grande e internacional que me ha abierto las puertas a conocer grandes artistas. Que pues la verdad es que no todos los fotógrafos tenemos acceso a eso. Y la magnitud de lo que representa la Mole a nivel, pues todos los cómics en el mundo, pues creo que es importante. Mucho del trabajo que hacemos se manda a la Comic-Con de San Diego y toman de referencia como las fotos para ver si se aplicaron los artes y todo el diseño que trabajan ellos. ¡Wow! Entonces creo que eso es... La Mole es derivado de la Comic-Con de San Diego. Sí, ahorita específicamente no sé qué tanta relación tengan, pero en algún momento sí. Sí tenían como... eran como hermanitos, quiero pensar. Ok. Eso no lo sabía, yo pensé que era su propia cosa. A lo mejor ahorita lo es, pero que tenga en sus inicios o en alguna parte de su historia relación directa con la convención más grande del mundo, le da bastante peso. Digo, yo sé que en México la Mole es como la expo número uno en ese tema, pero pues está bien tener esa referencia adicional. Yo también me iría por eso como cuando quieres hablar de tu trabajo en 15 segundos, o sea, yo iría directo a eso para que la gente diga como ¡Wow! Aunque pues tú le sabes más que yo, por eso te preguntaré a ti. Y yo creo que sí podemos ver algunas fotitos de la Mole para ponerlas aquí, ¿no? Sí, claro que sí. Vale. Entonces, ustedes sí lo estarán viendo aquí en sus pantallas, algunas fotos de la Mole Comic Con. Quisiera seguir un poquito con las preguntas. Esta es de esas que tienes que poner atención porque es bien larga. Perdón. Ok. Pero mira, además de tu experiencia, esto es como una nota para los demás, además de tu experiencia profesional, la cual es muy valiosa y muy amplia, como dijimos, más de 10 años, también tienes estudios formales universitarios, ¿no? Así es. Eres licenciada en diseño publicitario y tienes un diplomado en profesionalización artística en fotografía. Eso yo nunca lo había escuchado, me hace sentido, pero nunca lo había escuchado. Y se oye súper así de que eres una pro. Entonces, hay muchos emprendedores que están descartando hoy en día, 2020, en este inicio de la segunda década de los 2000, empiezan a descartar la educación formal y empiezan a pensar más, y con justa razón, porque se está justificado por muchas personas e instituciones, empiezan a pensar que estudiar habilidades, aprender habilidades, es más importante que estudiar en una universidad de una manera más tradicional. Quiero saber tú, desde tu experiencia personal, ¿consideras que estas formaciones que tú tomaste de una manera más tradicional tuvieron un gran impacto en tu carrera? ¿O crees que tu experiencia y tu aprendizaje empírico es lo que te ha llevado tan lejos? Yo creo que es un poquito de las dos. Yo, si le pudiera recomendar a la gente que estudiara, les diría que 100% lo hicieran en una universidad formal o en una escuela formal. Adicional a eso, yo tengo la carrera de fotografía por la Escuela Activa de Fotografía. Tengo varios cursos por Estudio 357 y el Club Fotográfico del Estado de México, entre cursos que he tomado en línea, videos de YouTube y demás. Pero yo creo que es muy importante que sí estudien formalmente, porque creo que te da una estructura y te da el profesionalismo que pudieras llegar a tener. Porque no es lo mismo a lo mejor tomar un curso en YouTube o alguna masterclass en línea y demás, que lo tomas un día, lo pones en práctica y demás. Así llevar un proceso de creación, de entregas, de producción. Entonces, creo que sí es importante y creo que en mi caso me ha funcionado mucho tener la licenciatura que tengo. Yo en algún momento empecé estudiando la carrera de foto mientras estudiaba la prepa. Entonces, algo que le agradezco mucho a mis papás es que me presionaron a estudiar una licenciatura. Pero, pues, mientras a la par yo seguí tomando todos los cursos que te puedas imaginar. Me iba de achichincle de fotógrafos y demás. Y creo que es una buena mezcla toda la parte profesional que hice con toda la experiencia, todo el conocimiento empírico. Ok, entonces, tú sí consideras que es una… tu experiencia y tú hasta dónde has llegado, si es una combinación de ambas cosas, o sea, de talachearle en todos lados, desde abajo y de estudiar formalmente. Y, pues, también mencionas que te has ido por cursos más pequeños y de que, ay, ¿cómo se hace esto? Y lo buscas en YouTube y literal lo aprendes, ¿no? Gracias, YouTube, por darnos tanto. Oye, yo sí aprendí, o sea, por ejemplo, a tocar el ukulele, puro YouTube. Y bueno, yo practicaba en mi casa. Es que hay cosas como que van cambiando todo el tiempo, nuevas técnicas de edición, nuevas cosas de iluminación y demás que, pues, que a lo mejor en la escuela todavía no lo aplican porque es muy nuevo, muy alternativo, muy experimental. Sí, o no te tocó. Dices, oye, yo me gradué hace ocho años y no había este programa que hoy es trendy. Lo tengo que aprender ahora. Espérate, yo estudié cuando la foto era análoga. Yo aprendí a tomar fotos de rollo. Yo también. Yo estudié criminología, como ya sabes, pero súper random. Pero en mi carrera había dos semestres de fotografía que a fotografía forense. Y nos tocó ir a revelar todavía ahí el cuartito oscuro y todo. Entonces, en teoría lo sé hacer. Muy interesante. Fotoforense es algo que me gustaría hacer. He hecho fotos de cirugías, pero creo que no tienen nada que ver con la foto forense. Pero me gustaría mucho. Tiene algo que ver, pero la verdad no lo recomiendo. No está tan chido. Y eso que yo... No sé si vomitaría o algo. Hay de todo ahí en la fotografía forense. Pero la primera clase de las dos era como fotografía, aprender de que esto es el doctorador, la velocidad de la luz y las cámaras análogas, las reflex tienen esto y por eso estamos usando esto. Pero ya estaban en transición. Me acuerdo que me costaba trabajo encontrar ese tipo de cámaras y ese tipo de equipo. Y luego ya el segundo semestre de fotografía forense ya era más específico sobre la técnica. Y lo que mencionas que es, pues sí, es bastante interesante, pero no es para todos. Bueno, ya empezamos a salirnos del tema, perdón. Bueno, vamos a regresar aquí a las preguntas. Yo en lo personal he ido a un par de exposiciones donde hemos visto tu trabajo y wow, me acuerdo mucho. Me acuerdo mucho de una donde había una exposición y yo sí, creo que sí, con mucho gusto. Y fui, pero tú no estabas. Entonces me quedé ahí solo viendo tus fotos y yo de qué, a ver, pues leyendo los nombres. ¿Cuáles son las fotos de Morena? Sí, la de Coyoacán. A ver, si no mal recuerdo, había una foto muy padre en esa de un jugador de fútbol americano en acción. Esa me quedó así. Así, on top of my mind. Y la otra que fuimos, que fue en el Estado de México, por Arboledas, ¿no? Fue Atizapán. Atizapán, ok. Ahí tenías muchas fotos en blanco y negro. ¿Trabajas mucho con ese estilo o era de esa ocasión? No, era en esa ocasión. La verdad es que yo no iba a entrar a esa exposición y de pronto el chico que la organizó me dijo, oye, ¿tienes alguna foto blanco y negro que quieras exponer? Le mandé, creo que fueron tres, no estoy segura si tres o dos. Le mandé esas opciones y me dijo, las quiero todas. Entonces, era como un requisito que habían pedido que fuera blanco y negro. Sí me gusta el blanco y negro, pero creo que el color hoy en día es todo. Tiene mucho que ofrecer. Sí, yo siempre he visto el blanco y negro como una onda más artística. Y en algunas ocasiones supongo que se ve muy bien. De hecho, la fotografía que tenemos como portada de este podcast es una fotografía a mí en blanco y negro, ahí con el nombre del podcast, porque, no sé, sentí que se veía mejor. Porque se veía bonito. Es que cuando le puse el texto, sentía que el color de la foto le estorbaba al texto. Entonces dije, a ver, si lo pongo así más artístico, blanco y negro, creo que se ve bien. Ahí me dirás tú, y de todas maneras, lo podemos cambiar. Podemos actualizar esa foto ahora que te dije. Sí, eso se puede cambiar, sí. A ver si ahora que nos veamos, espero no estar muy gordo para entonces, porque cada que voy a México subo como seis kilos. Hacemos ahí una sesión con la famosísima Mariana Pérez. Va. Entonces, dices que la fotografía en blanco y negro, la fotografía no creo que sea meramente artística, o es un tipo de fotografía que tiene un nombre específico, o se aplica a todo el tipo de fotografía. No realmente. O sea, no hay como un por qué si hacerlo en blanco y negro y por qué no. O sea, es cuestión de gusto. Y hay veces que si va acompañado de diseño, pues si te funciona que esté en blanco y negro para que lo demás resalte, pues se hace así. Ok. Si a lo mejor hay algo que se llama temperatura de color, si la temperatura de la luz que había en el lugar que tomaste la foto está fea y no la pudiste corregir, pues fácil, lo pasas a blanco y negro. Y ya, pum, vaya. Y ya. O también, si quieres que se vea como artístico, pues lo puedes poner blanco y negro. Ok. O sea, hay como muchas posibilidades. Oye, y entonces tienes también experiencia, ahí sumamos a la lista, ¿no? Fotografía artística. ¿Cuál es tu tipo de fotografía favorito? ¿Qué más me gusta hacer? Sí. Fotografía de conciertos. Fotografía de conciertos. Creo que soy muy musical y se mezcla mucho. Me gusta mucho. Creo que esto es algo raro. No sé si los demás fotógrafos de conciertos lo hagan. No lo he investigado. Pero me gusta mucho conocer a las bandas antes de tomarles fotos. Entonces, pues si ya sé que le voy a tomar fotos a... ¿Quién te gusta? A los Misfits. Pues escucho sus discos. Y ya sé más o menos, o veo videos de sus conciertos, qué van a hacer. O sea, no sé, por ejemplo, de suite se mueve muchísimo el vocalista. De, no sé, los DJs, pues no se mueve nada. Entonces, tener como este reto de saber qué va a pasar, sí. Porque también, pues todos los conciertos son diferentes. No es como que siempre vaya a brincar o siempre se vaya a aventar a la gente o se vaya a subir un fan al escenario. Entonces, se me hace como un reto muy grande. Disfruto mucho la música. Disfruto como empalmarlo. Y las veces que me ha tocado reseñar y tomar fotos, sí necesito a alguien que me acompañe y me ayude a saber, pues, qué canciones tocaron. Porque me meto tanto que dejo de poner como mucha atención a lo que pasa. Órale, qué interesante. Porque aparte estás haciendo ahí doble chamba, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que más me gusta. Disfruto mucho también la foto con causa. Lo que he trabajado con Patricia Guerra, que es una nadadora de aguas abiertas, es documentar travesías que hace que apoyan a diferentes causas. Entonces, sí me gusta mucho que mis fotos sean bonitas, pero también me gusta más que puedan tener una razón de ser. Que tengan impacto. Que puedan ayudar. Exacto. Qué padre. Eso no me lo sabía. ¿Cómo funciona eso de la nadada abierta que vas y le tomas fotos? Lo vas haciendo ahí en una lancha, bueno. Exactamente. Literal. Te avientas al mar. Bueno, ella se avienta al mar. Nosotros vamos en una... Ella lleva diferentes embarcaciones. En una de esas va el equipo de fotografía o de video. Y, pues, vas horas atrás de ella tomándole fotos. Y lo que hace ella es que por cada brazada la gente dona una cantidad de dinero. Entonces, más o menos calculan en cuánta distancia son ciertas brazadas. Entonces, en un kilómetro son... Te estoy diciendo tonteras, ¿eh? Mil brazadas. Entonces, cada brazada cuesta 10 pesos. Entonces, si van a recorrerse tantos kilómetros, se va a recaudar tanto dinero. Y con eso podemos comprar computadoras para niños invidentes. O apoyar a mujeres con cáncer de mama. Órale. Eso no lo conocía. Qué buena onda. Está súper padre. Yo tampoco lo conocía y me ha encantado. Es una manera muy innovadora y muy novedosa, ¿no? De recaudar fondos para X causa. Qué buena onda. Y qué padre que puedas ser parte de eso, ¿no? Oye, entonces, fotografía con causa y fotografía de conciertos. Fotografía de conciertos, estaba pensando que es muy bonito que son artistas capturando arte. O sea, ahí tienes a los performers que, como dices, siempre son diferentes y los puedes ver. O sea, a lo mejor te tocó ver a Misfits 15 veces y dices, oye, pero las 15 veces todos fueron diferentes. Y me acuerdo de cosas específicas y tienes recuerdos plasmados en fotografías de cosas diferentes. Eso también está muy interesante. Sí he visto muchas de tus fotografías de concierto y sí es guau. O sea, siento que hay una cosa que cuando conoces a las personas y ves el trabajo de una manera objetiva, es como, es que esto se ve muy profesional. O sea, es como, pero eres tú. Entonces, a veces es difícil como relacionar de que es que mi amiga, la persona que yo conozco, sí es una persona muy profesional, como si lo vieras en cualquier otro lugar, en la tele, en el cine, en publicidad. Si tu amiga hace eso, es bien raro, me parece bien diferente. Pero bueno, felicidades por eso. Y bueno, aquí la gente ya podrá haber visto algunas de esas fotografías. Entonces, este podcast, como ya sabrán, tiene la palabra geek en el nombre. Y por eso quisiéramos hacer un poquito de énfasis ahí en la Mule Comic Con. ¿Cuántos años llevas trabajando ahí? Fíjate que en esta cuarentena me puse a ordenar todas mis cosas. Tengo un cajón lleno de cosas, de los gafetes que he tenido en conciertos, pulseras de acreditaciones y demás. Y creo que el más viejo es 2014. El gafete más viejo que tengo de la Mule. Ya hace seis años. Seis años. Increíble. Oye, ¿y cómo es la dinámica que tienes ahí en la Mule? ¿Tienes que fotografiar solamente a los expositores, los eventos, los asistentes? Platícanos. Pues aquí viene como una parte de lo que es ser fotógrafo. La verdad es que ser fotógrafo no es nada más pasársela padre. Sí, cuando ya trabajas para empresas grandes o marcas, pues tienes que llevar un cierto control y un cierto registro de que tu chamba sí se va a usar para que se vean bien padres tus fotos en su Facebook. O para que se vea bien padre la noticia en el periódico. Pero también la parte del cliente es súper importante porque a mí me contrata la Mule. Y la Mule, pues todas las marcas le pagan por estar ahí. Entonces la Mule tiene que ofrecer de alguna forma un servicio en el que estas marcas que se ponen en su evento tengan un registro de lo que se hizo. Entonces, básicamente la cobertura de la Mule y que también tienen otra convención que se llama Unboxing Toy Convention, que es como de puros juguetes, que también es padre. Es, se divide en muchas partes. Esta última Mule se dividió en todo el levantamiento de imagen de las marcas, desde el stand más chiquito hasta el stand más grande o el artista más grande. Que tenemos que ir mesa por mesa, stand por stand, tomando fotos de lejos, de cerca, de lo que venden, de la gente interactuando. De los artistas, porque hay ilustradores, escritores, entintadores como muy profesionales, pero también hay una cantidad muy grande y con mucho talento de artistas independientes que son ilustradores y venden su trabajo. Entonces, pues es como tener todo este registro. Está una parte que es en la que trabajamos directamente con los artistas, donde se montan sets de iluminación, que esto sí es lo más padre, porque estás directamente con el artista. Esta vez vino Tom Welling y los Power Rangers, los primeros Power Rangers. Oye, Tommy ya está muy gordo, ¿no? Pero está guapo. Le han caído bien los años. Pero lo he visto a este Power Ranger rojo de la primera generación. Ahí sigue saliendo los Power Rangers, ¿eh? ¿Sí? O sea, sí, sí. No sigo los Power Rangers ya, pero como que me caen así, pues como soy bien geek, pero supongo que sigo canales y cosas similares. Y así de rebote de repente veo que lo invitaron a los Power Rangers ahorita o que hicieron una reunión de todos los Power Rangers rojos, pero no como una reunión de, ah, los invitaron a una fiesta. No, o sea, hicieron un capítulo en la serie actual de los Power Rangers donde para ayudar a salvar al planeta o lo que sea, invitaron a todos los Power Rangers rojos. Y ahí sigue saliendo el güey. Bueno, pues siguen yendo a convenciones. Entonces, esa es la parte como que podría estar más divertida porque estás directamente con el artista. Es la parte más difícil porque el artista es muy exigente. Los managers son muy exigentes. Y pues si la gente está pagando una foto de más de mil quinientos pesos, le tienes que entregar un trabajo perfecto. O sea, no pagas mil quinientos para que te den una porquería. La gente paga para tomarse fotos con ellos. Exactamente. O sea, qué foto tan cara. Pero oye, si con Tom Welling hay Superman bebé. Sí. Uf, los pago. Esta otra parte que es, pues, registrar también qué pasa en el evento. O sea, la gente se le está pasando padre o no se le está pasando padre. Si van niños, si van adultos, si van viejitos, que la verdad es que la mole tiene de todo. Puedes encontrar al chavito chiquitito que va con el papá. Te puedes encontrar al viejito, a la pareja geek. O sea, esa parte también es muy padre porque básicamente registras cómo la gente se la está pasando. Lo que es vivir el evento. Entonces, esas tres partes conforman lo que nosotros hacemos en la mole. Hoy en día yo ya tengo un equipo de 10 fotógrafos. Ya no puedo yo solita. Esta última edición fueron 29 mil metros cuadrados de exposición. Uf, no, no, no. Entonces, no hay forma que yo lo cubra sola. Entonces, ya el equipo que yo conformé somos 10 personas. Y, pues, a todos nos toca una dinámica. Pero a final de cuentas, pues, todos nos la terminamos pasando súper padre. Oye, ¿y tú eres la mera mera ahí? La que traes el changarro. No me gusta decirlo, pero sí. O sea, a final de cuentas, sí soy yo como la batuta, pero es parte de mi equipo. O sea, sin mi equipo yo no podría. Claro, claro. No. Entiendo. Entonces, si la pregunta es, ¿yo soy el contacto directo con la mole? Sí. Sí, yo soy la jefa y a mí nadie me esté diciendo. A ver, enséñame tus fotos, chavo. No, hombre. No salió tan guapo el Power Ranger Rojo, ¿eh? Tómalas de nuevo. Echale ganas. Echale ganas, chavo. Pues, muy bien. Qué padre. Oye, podríamos hablar tres horas de la mole nada más. Pero vamos a tratar de mantener esta, está un poquito variado. Tengo ahí un par de preguntas adicionales. Vamos a cambiar un poquito el tono. Me gustaría saber, que nos platicaras, ¿cuál ha sido o cuáles han sido las peores experiencias que hayas tenido en tu carrera como fotógrafa? Peores experiencias. Superman no se quiso tomar una foto contigo. No quiso. Y de hecho no quiso. Ah, qué mamón. Es artista. Este, las peores, básicamente, tengo dos en mente. Venga. Una es trabajar con fotógrafos mala onda. Me ha tocado que me digan, no sirves para nada. Se ama de casa. Ojo. Fotos tan horribles. Machismo. Te lo juro. Te lo juro. Machismo a alguien. Y como, no sé qué estás haciendo aquí, creo que eso, en México es triste, el machismo. Pero la verdad es que, regresando tantito a la mole, me gusta mucho que una mujer sea líder de un proyecto tan grande. A mí también. Está padrísimo. Sí. Entonces, una de las peores cosas que me ha pasado es, no voy a decir el nombre de este fotógrafo porque no lo quiero quemar. Venga. Pero de verdad, me mandó al suelo, me hizo pedazos. Entonces, eso ha sido muy feo. Y otra experiencia, dentro de tomar fotos, que no ha sido la peor, pero ha sido muy difícil, ha sido estar en la lancha con lluvia, con tu equipo mojándose, con no saber qué va a pasar. La primera vez que trabajé con Pati Guerra fue, yo no sabía a qué iba. Hice las fotos de sus entrenamientos en las estacas y, pues, parecía fácil. Pero, cuando metes el factor, vas en una lancha y tu cámara todo el tiempo va así. Sí. Te mareas y, aparte, está lloviendo. Y, aparte, cada que la lancha choca con un aula, el agua se te mete a la lancha. No manches. Entonces, la sufrí mucho. Fue difícil porque, aparte, ese primer cruce que yo cubrí con ella, el clima fue muy malo. Entonces, nos llovió. Una de las personas que iba con nosotros en la lancha vomitó. Entonces, como entre el olor, entre que tienes que tomar fotos. Empezamos a las, creo que cinco y media de la mañana. Entonces, no había luz. Entonces, de pronto dices, como, chin, ¿qué voy a entregar? ¿Qué voy a hacer? Mis fotos, o la nota de esto depende de mis fotos. Y yo no veo un carajo. No sé qué voy a hacer. Pero, afortunadamente, muy bien. Salió muy bien eso. Salió muy bien. Sacando la casta de Mariana Pérez. Muy bien. Sí. Y, entonces, empezaron cinco y media de la mañana. ¿Y a qué hora terminaron? Como a las seis de la tarde. En algún punto, mi lancha se regresó a tierra. Porque ya había mucha gente ahí. Se estaba complicando un poco. Entonces, pues, regresamos a tierra. Y ya me quedé en tierra esperando la llegada de ella. Pero, pues, igual. O sea, estás sentado en la arena esperando a ver a qué hora llegan. Y te dicen, ya falta una hora y pasa esa hora. Y no, que falta una hora más y pasa esa hora. Entonces, sí. Sí, a veces una parte pesada del trabajo es nada más esperar. Así es. También en la artisteada. Lo platicé en el episodio pasado cuando trabajaba de actor que te citan a las cinco de la mañana y grabas a las cuatro de la tarde. Y tú, ¿por qué no me citas a las tres, güey? Llego comido, me maquillas, me espero una hora si quieres, pero ¿por qué me citas a las cinco de la mañana si voy a grabar a las cuatro de la tarde? Y luego grabas media hora y te vas. Y es como, no. Sí. Entonces, muchas veces una parte que a lo mejor la gente luego no lo anticipa, que parte del trabajo es esperar. Pero mira, mientras se te pague al final el trabajo, que valga la pena y que digas, bueno, de una u otra manera salió, pues, está bien. Me imagino que cuando ves tus fotografías y que la nota salió bien y que dices, pues, qué chido que sí estuve y que no me morí. Sí, pues, ya que lo ves en retrospectiva y dices, pues, estuvo bien. Sí. Bueno, pues, esa sí, esa sí no me la sabía, te digo, no tenía conocimiento de eso y, pues, tampoco sabía que estaba tan feo, ¿no? Tan pesado. Es pesado, pero es muy bonito. Y en mi caso me toca estar hasta el momento en el que se entregan los premios o los regalos o lo que se dé. Entonces, este último cruce fue en La Paz y fue para niños invidentes. Se les dieron computadoras con un software especial para que no tengan que dejar de estudiar porque no ven. Entonces, ya que ves a los niños que no se la creen que les estás dando eso, dices, es que valió la pena todo. Aunque no pagaran, aunque no hicieran nada. O sea, aparte, todavía hasta el final sigue siendo tú la fotógrafa de, mira, y esto fue lo que, el resultado del cruce. Así es. En este caso, trabajo yo directamente con el equipo de Patricia Guerra. Entonces, pues, documentamos desde antes hasta que se acaba el proyecto. Órale. Eso es padre. Qué buena onda. O sea que una de tus mejores experiencias también es una de las peores. Sí, yo creo que sí. ¡Guau! Qué buena onda. Digo, sí, qué mala onda también. Oye, y bueno, ya hablamos mucho sobre tu carrera como fotógrafa, pero ¿cómo se ha diversificado Mariana Pérez para incrementar el éxito o para mantener el éxito o, no sé, para sobrevivir en esta aventura de vivir de tu arte? ¿Cómo has diversificado? Ha sido muy difícil. La verdad es que empecé chiquita. Yo terminé la carrera de foto, bueno, la estudié a los 17 años. Órale. Entonces. Yo me estaba sacando los mocos todavía. Chiquinda, vamos a ver si nos deja pasar ese bar. Y tú de que ya soy fotógrafa profesional. Era cero profesional en ese momento, pero ha sido mucho trabajo gratis. Entonces, la verdad es que mi papá me regañaba mucho al principio y me decía, ¿cómo es que deja de regalar tu trabajo? Y me decía, pero es que ¿cómo voy a llegar a decirle a alguien, te puedo tomar esta foto si no la he tomado? Entonces. Triste, pero cierto. Fueron muchos años. Sí. Y yo le digo a los fotógrafos nuevos que no regalen su trabajo en cuestión a que lo den muy barato, porque nosotros tenemos que cobrar menos. Pero sí que en algún punto analicen a quién sí le pueden regalar su trabajo, que es gente que lo necesita o empresas que van empezando y que juntos pueden crecer. Entonces, ha sido mucho trabajo de muchos años. No solo he hecho foto. O sea, yo tengo la carrera de diseño. He trabajado en agencias y he hecho diferentes cosas. Y un amigo me decía que es un amigo muy querido, se llama Julio. Toca en una banda, porque también trabajé directamente con bandas. Esta banda se llama Burton. Y lo que él me decía era que caminara dos caminos. Uno de mis sueños y que no lo dejara, a pesar de que fuera muy difícil. Y otro de la vida real que me iba a ayudar a llegar a esos sueños. Y que en algún punto estos dos caminos se iban a juntar. Entonces, pues mientras yo trabajaba para agencias y de Godin en oficina y demás, seguía tomando fotos y seguía buscando a quién le podía hacer fotos, marcas chiquitas o bandas chiquitas. Entonces, poco a poco pude ir construyendo lo que ahorita tengo. Que sigue siendo difícil, sigue siendo mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero creo que en todo. O sea, no es como que las cosas serán fáciles. Claro, en cualquier carrera si quieres ser exitoso y quieres ser el mejor. Y si quieres, sobre todo lo artístico, lo creativo, tienes que hacer muchos sacrificios. Y por eso está esta pregunta sobre la diversificación. Porque yo sé que muchos creativos allá afuera dicen, a ver, yo soy ilustrador. O yo quiero ser ilustrador. Tengo 17 años y ya dibujo bien padre todo, pero qué tan real es que cuando te salgas de tu casa ya puedes vivir de tu ilustración. Es difícil y a veces ese consejo que te dio tu amigo es muy bueno, es muy sabio. Es como, a ver, haz lo que te gusta por una parte, pero por otra parte hay que comer, hay que pagar la renta, hay que comprar el equipo. Y es cansado también porque, o sea, de 9 a 6 tienes que ir a la oficina y ser godín y de 6 a 2, 3 de la mañana, chingarle. Haces tus cosas. Porque no hay otra. Ajá. Y no hay otra hora. No es como que le digas a tu jefe, oye, espérame tantito porque tengo que mandar estas fotos. Sí, yo también mucho tiempo estuve haciendo eso. Estuve la, o sea, les digo, estudié criminología, ¿no? Y luego me gradué y pues a trabajar, de que está mi título y de que, ah, bueno, me contrataron aquí, gracias. Un trabajo de, mi primer trabajo después de la carrera fue supervisor de seguridad en una empresa financiera. Qué aburrido. Sí me acuerdo. La aburrida de mi vida. O sea, y luego les digo, le dio a mi jefe que era un viejito, ya ves que los viejitos de repente tienen ideas de que chingue su madre, esto funcionó en la revolución, vamos a hacerlo ahorita. Y de que vamos a hacer un turno nocturno y Carlos te vas a ir al turno nocturno. Entonces llegaba yo a las seis de la tarde cuando todo el mundo se estaba yendo y había que quedarse en la noche supervisando a los guardias que se quedaban en esa empresa y a las filiales que estaban en todo México. Entonces era ver el sistema de circuito cerrado de, creo que eran cinco sucursales. Y si algo estaba pasando, o sea, llamar y llamarles cada cierto tiempo para ver que no estuvieran dormidos, que estuvieran haciendo sus rondines. ¿Qué onda? Sin novedad, este, sin novedad jefe. Aquí estamos. Órale. ¿Y no te quedabas dormido tú? La verdad es que sí, a veces me quedaba dormido. Pero también había una cámara en el centro de seguridad, en el centro de supervisión. Entonces, como yo la podía ver, mi truco era sentarme en una silla de rueditas, hacerme atrás justo así que no se viera mi cuerpo, estirar las piernas a otra silla. Y entonces estaba viendo hacia el monitor, pero estaba súper dormido. Pero esa era la onda. Yo tengo haciendo videos para internet desde 2011. Esto ya era 2014. O sea, en 2010 empecé a actuar. Y era un hobby y era, pues sí, mi cosa, el teatro que hago como hobby. Eventualmente se convirtió en un hobby pagado mientras estudiaba y luego después trabajando en esto de seguridad. Y en el 2000, bueno, después de eso tuve el trabajo de supervisión en construcción. Que tuve más de un año. En la línea 3 del metro que hasta el momento no se ha terminado en Monterrey, amigos. Ahí sigue parada porque no hay dinero, según. Y cuando dijeron, no, ya no hay dinero, chavos, ya los vamos a despedir a todos. Y dije, realmente quiero buscar otro trabajo. O sea, esta onda que yo también tenía de quiero vivir de lo que me gusta. Pero voy a buscar otro trabajo de esto que me da hueva, pero que paga la renta. ¿O qué? ¿O qué vas a hacer? Y fue el día que dije, se me hace que me voy a ir full actor, pero me tengo que ir de esta ciudad. Me tengo que ir a la Ciudad de México. Y pues ahora sí, perseguir el sueño chilango. Así como el sueño americano, pero en chafa. Pero pues es lo que está a la mano, ahí es lo que hicimos. Y sí se pudo, la verdad sí se pudo. O sea, hasta el momento en el que me mudé a Alemania, viví solamente de hacer comedia, de hacer videos en internet y de actuar esos últimos casi tres años. Muy difícil, muy padre, pero creo que es un gran consejo ese que nos compartes. Hay que caminar dos caminos hasta que se junten. Y sí se puede, chavos. Que no les digan que no. Sí, sí se puede. Y tampoco sean tan tercos. No, yo quiero dibujar y no voy a hacer otra cosa. O sea, a ver, espérate, hay que comer, ¿sí? Sí. Sigue dibujando, pero trabajar. Y te sirve mucho porque también entiendes cómo se trabaja profesionalmente, cómo es trabajar para una empresa y hasta en temas de prestaciones y de cotizar y todo eso aquí en México, pues te sirve. O sea, creo que no está de más y todo el conocimiento que adquieres durante tu vida nunca está de más. Estoy de acuerdo. Conocimiento es poder. Y eventualmente, creo que ya que maduraste, ya que trabajaste para alguien y ya que estuviste trabajando tu arte o tu proyecto o tu pasión por otro lado y estás como tratando de unificar estos dos caminos que decíamos, creo que ahí es donde se da el emprendimiento. O sea, es quiero vivir de esto, pero pues como fotógrafo dices, bueno, me tienes que contratar cierto número de empresas o tener cierto número de proyectos para poder cubrir. El costo de mi vida y que no sea estar viviendo de quincena a quincena. Entonces, de repente dices, ¿y si pongo mi propia cosa? ¿Y si hago mi propio, no? Mi propia empresa, mi propio proyecto. Y tú también te fuiste por este camino, ¿no? Sí. Hace noviembre puse un estudio de foto con una amiga y ahora socia muy querida. Ahí está Lili. Ya seis meses. Ya seis meses, pero dos sin chambear. Dos ahí cerraditos. Chale. Dos cerradas. Sí, ha estado complicado. Pero pues es algo que siempre había querido hacer. Desde que estudiaba en la carrera me gustaba mucho la foto de estudio, que es como un poco contradictorio porque me gusta mucho estar en exteriores, pero también me gusta mucho la foto de estudio. Creo que hay muchísimas posibilidades. Y también es bonito como registrar, ahorita estamos haciendo, no tienen nada que ver, foto de familias, de bebés, recién nacidos y todo eso. Entonces, es bonito también tener como el registro y ver cómo los papás se vuelven locos cuando le estás tomando fotos a su hijo y se ve increíblemente bonito o se ve tiernito o hace algo chistoso y lograste tomar la foto. Entonces, entonces, es de que, ay, sí, a ver, a ver, muevan al bebé, denle algo de comer y hizo un desmadre y lloró y al final salieron dos fotos buenas y los papás de que, ah, que están vueltos locos. Y dices esto. Me imagino que también ese tipo de momentos es como un tesoro así para el alma, ¿no? De, ay, mi trabajo, sí. Sí, sí, porque sabes que es algo que van a tener ya para siempre. O sea, tal vez sí me tardé muchísimo y fue complicado y el bebé no dejaba de llorar y demás. Pero ya para toda su vida y la de sus hijos y la de sus nietos probablemente van a ver la foto de cuando era bebé y vas a decir, qué bonito, ¿no? O sea, está lindo. Entonces, es algo que siempre habías querido, como tener tu estudio y ya lo lograste. No quería hacer este tipo de fotos. Quería tener un estudio de fotos. Sí, exacto. O sea, era como. Pero ahorita lo estoy disfrutando también. Pero también es como un, a ver, quiero tener un estudio de foto y así que vengan puros artistas de Hollywood y tomar las fotos de que, pues, primero toma la foto de unos bebés. A ver si podemos pagar la renta. Hay unas señoras, este, y pues poco a poco, ¿no? Pero, por ejemplo, en la mole, esta parte que se hace con los artistas es foto de estudio. Entonces, también está padre. Y está bien padre que de pronto llegue Frank Miller, que seguro lo conocen, y te diga que nunca le han tomado fotos tan padres en una convención. Uy, qué padre. Uf, que te digan eso, híjole. Sí, y aparte, esa convención estuvo padre porque justo en la misma convención estuvo, creo que se llama Chris Rankin, uno de los gemelos de Harry Potter. Ah, ok. Y me dice, vengo llegando de, bueno, ¿no era? Fred o George. ¿Es uno de los hermanos de, no sé? Algunos de esos dos. Les voy a poner la foto y ya ustedes deciden quién es. Y también me decía, vengo llegando de una convención en París. Y me dijo, la verdad es que las fotos estuvo súper feas. Y él iba con su novia. Y me dijo, ¿me puedes tomar fotos con mi novia? Entonces, se convierte como hacer foto de estudio en una convención. Qué buena onda. Con un artista. O sea. Y tú así de, sí, si quieres pásame tu correo y te las mando. O tu WhatsApp, no sé. Sí, de hecho sí. Casual. Buena onda. Es chistoso porque de pronto tengo, o sea, por ejemplo, este Michael Rosenbaum, el que es Lex Luthor en Smallville. Ok. Así de la nada. O sea, todas las chavas volviéndose locas y demás. Y él así como, ay, dame tu teléfono. O te doy mi teléfono y me mandas las fotos ahorita. Entonces, como. Sí, sí. Me acabo de sacar el teléfono a Michael Rosenbaum. O más bien, Michael Rosenbaum me acabo de sacar el teléfono a mí, amigas. O me pasa, me ha pasado también que hay un actor de Star Wars, que no sé quién es, también les va a enseñar la foto. Ok. Que hasta la fecha me escribe, así como, estoy en Hawái, no sé qué, y tus fotos me encantaron. Entonces, eso es como, padre. Qué buena onda. O sea, oye, no sabía yo, no estaba enterado que te andabas codeando con celebridades tan así, tan directamente de amiguis. Sí, es padre. Por eso es que al final quieren sus fotos. Entonces, te tienen que caer bien para que se las pases. Entonces, hacen los chistositos. Oye, está bien, no sé qué. Y qué guapa, amiga. Oye, y de repente, pues ahí puede ser un conecte que digan, mira, la neta, o sea, los de París apestan. Pero la fotógrafa de México, mira, yo tengo su celular. El otro día hablé con ella. Te lo paso. Invítala. Ella sí le sabe. Y de repente, pum. Sí. Pues, de hecho, hay el Power Ranger verde, que después es blanco. Tommy. Jason David Frank. Este, siempre que vienes como, ay, qué padre que estás tú. Y ahora, esta vez que vino, me pidió que le tomara fotos a su hija. Y después, en sus redes sociales, sube fotos que yo le he tomado y pone el crédito y todo. Ah, qué chido. Oye, enséñame esas para comentar, darle like, tenerlas por ahí. Sí, también se las paso ahorita. Qué buena onda. Oye, y no sientes así como padre de que, cuando estaba niña, yo veía este programa de los Power Ranger, y ahora este Power Ranger quiere que le tome fotos a su hija. Y me pone en su Facebook. Está loquísimo. Cuando empiezas a dimensionar, no te vuelves tocado así como, ay, no sé. Me pasaba mucho con las bandas, cuando hacía, cuando cubro conciertos. Justamente con los Misfits me pasó que en la conferencia de prensa hubo como mucha gente afuera. O sea, no hubo portazo como tal, pero yo estaba sentada en el piso, y yo dije, toda esa gente está de fuera muriéndose por estar aquí, y pues yo tengo que estar, y es mi chamba. Entonces, de pronto, como eso es lo que decía, qué chido. Sí. O en algún momento trabajé para la Gusana Ciega, y soy muy fan de la Gusana Ciega. Me gusta mucho la Gusana Ciega. Pero cuando estaba en la prepa, no me quitaba tornasol de la cabeza. Sí. O División Minúscula. O División Minúscula, soy súper fan. Y el día que estuve así como en backstage con Javier Blake, no le pude hablar. Y sí pienso, o sea, en algún momento, o cuando los veo tocando, digo, es que qué chido poder tener este acercamiento a esta gente. Y también darte cuenta que son gente igual a cualquiera, pero que admiras mucho, y que ahorita puedes estarle tomando fotos y que lo puedes como trabajar, vivir. O sea, es como una combinación padre. Estoy totalmente de acuerdo. No creo que me haya pasado tan seguido como a ti, pero sí me pasó. Yo cuando estaba niño, y a lo mejor mucha de la gente que nos escucha, me gustaba mucho ver otro rollo. Y cuando estaba en la primaria, a lo mejor ni siquiera tenía todos los chistes. Pero era de que no, los martes de monólogo, o sea, a lo mejor no me había visto todo el programa porque soy un niño, pero, o sea, los martes de monólogo, mi mamá sí me da permiso, y ya después del monólogo, ya se acabó eso, ya peta dormir. Entonces yo admiré a Adal Ramones desde que era muy, muy joven, y tuve la oportunidad ya de adulto, cuando estaba haciendo stand-up comedy, de ser invitado a su programa que se llamaba Están Parados. Y podrán, en el mundo de la comedia está catalogada así como, ese programa chafa, me vale madre. O sea, a mí, el gran logro, sí, o sea, fui, deja tú que lo conozcas y que sepa tu nombre. O sea, estás en un programa donde él te presenta a ti, como lo viste presentar a muchísima gente durante muchos años, y además me volvió a invitar. Entonces estuve dos veces en ese programa, y ya la segunda vez es de que, oye, qué buena onda que viniste otra vez, oye, así como más familiar. Sí, pero muy buena onda. Y ese tipo de acercamiento de, oye, creo que lo estoy haciendo muy bien, o sea, cumpliendo pequeños sueños que a lo mejor ni siquiera sabes que tenías, pero cuando caes en ese momento de, o sea, este señor es al que yo veía cuando tenía 10 años en la tele y que admiraba mucho y ahorita me está presentando a mí, está diciendo mi nombre y me está aplaudiendo mi trabajo, guau. O sea, son esos momentos que hacen que el arte se lleve de calle a todas las otras satisfacciones de las cuales conozco. Digo, no, no le sé a todo, pero por este lado te entiendo perfecto y pues qué buena onda que tengas la oportunidad de vivir esas experiencias seguido y repetir. Y sabes también que tal vez no es con el artista directamente, pero algo que disfruto mucho es tener un all access, o sea, poder entrar a donde la gente no puede entrar, me da una satisfacción que no te imaginas y es como, ah, aquí está mi gafete, déjame pasar. O sea, no es plan no. ¿Sabes quién soy yo? Soy la fotógrafa oficial líder de la mole, o sea. Pero es padre porque conoces también la parte de atrás. Cuando trabajé para Televisa Radio hice la cobertura del evento 40, pero no a las bandas, era como toda la foto de la producción, entonces te das cuenta que el artista sí es súper importante, pero también que la magia ocurre atrás, también con la mole, o sea, si ustedes vieran cuánto trabaja el equipo de la mole, hemos tenido juntas a las 3 de la mañana en videollamada para definir cosas de los sets de fotografía y demás, que es una parte chiquitita de la mole, pero cuando te das cuenta todo el trabajo que hay detrás, se siente bien padre y es como satisfactorio saber que eres parte de algo tan grande o tan chiquito, pero que lleva como mucho trabajo y mucho esfuerzo de mucha gente. Sí, ver como los huesos de la estructura que sostienen a todo el monstruo de este tipo de eventos, ver detrás de la cortina, ver los misterios, cómo funciona y lo que la gente se pregunta, que tú dices, yo ya sé cómo funciona. Sí, también hay que ser bastante padre, tienes toda la razón. Vamos con una última pregunta para cerrar, que también es de las preguntas de cajón que tenemos aquí en el podcast. ¿Cuál es la lección más valiosa que te ha dejado tu carrera hasta el momento? Piensa en algo que nos puedas compartir para ayudarle a otros que quieren seguir un camino similar al que tú seguiste. Pues creo que tiene un poquito que ver con lo que les decía hace rato. O sea, una, es difícil ser mujer en México, entonces creo que no tomarte en el papel de soy mujer y no lo puedo hacer, es como soy persona y lo voy a hacer, ¿no? Entonces creo que eso es importante, que no, que yo siento que no agarro como estereotipos o cosas que me puedan limitar o como, ¿cómo vas a ser fotógrafa? Te vas a morir de hambre. Entonces, como hacer caso omiso a eso y pues esforzarse, o sea, sí chingarle día y noche y todos los días de tu vida, trabajar un poquito para alcanzar lo que quieres, creo que es, pues eso, o sea, no dejarte hacer chiquito por nadie. En algún punto mis papás no querían que fuera fotógrafa. Yo empecé estudiando fotos sin que ellos estuvieran de acuerdo. Entonces. Secreto, la carrera secreta. Qué loco. Entonces creo que sea lo que sea y mi mamá me lo dijo, mi papá es músico, ya lo sabes, y en algún momento me platica mi mamá que mi papá le preguntó cuando se casaron que si le molestaba que fuera músico. Mi mamá le dijo que no, que siempre y cuando de verdad le gustara y lo hiciera feliz, porque eso se iba a ver reflejado en que lo iba a hacer bien y con gusto y que le iba a ir bien. Claro. Entonces creo que también eso es algo que mis hermanos son uno abogado y el otro estudió negocios, son súper cuadrados y de oficina y demás. Y muchas veces era como, ¿cómo vas a ser fotógrafa? Entonces creo que no escuchar esto es la clave del éxito. Sí, o sea, recordar que cualquier cosa que a ti te guste hacer porque lo viste en algún lado, o sea, recuerda que lo viste en algún lado. Alguien lo está haciendo y alguien se está dedicando a ello. Y por qué esa persona no puede ser tú, ¿no? O sea, tu ciudad o el referente en México de X o Y, de fotografía, de especialización en la persona que toma las mejores fotos de convenciones en México. Por ejemplo, hay que artistas de otros países digan, ay, es que no, la fotógrafa de México se se lleva, calla, etcétera. O no hay razón por la que tú no puedas ser el mejor ilustrador de tu generación en México o de manera internacional o el escritor, ¿no? Yo que desde que estaba en la prepa que quería escribir y creo que nunca hubo nadie que me dijera, no, no escribas. Pero tampoco creo que haber recordado a alguien que dijera, oye, lo haces muy bien, deberías dedicarte a esto. Entonces, como que siempre lo tuve ahí, como muy pasivo. Ah, no te dije, me llevo hoy, me llevo hoy mi cosa de estas, impone, ¿eh? O sea, muy recomendado. Escribir tu propio libro, por lo menos una vez en la vida. Aunque nomás lo lean tus papás y tus cuates. Sí. Entonces, pues, nos quedamos con esa. Y también, creo que un último algo es que tampoco se agüiten si no son el mejor de México o que no están haciendo lo mejor. O sea, todas las fotos ya se tomaron. Seguramente hay ilustradores más chidos, pero mientras ustedes le pongan como... Corazón. Todas las ganas. Es que está como muy choteado, pero es neta. O sea, sí está chido ser la fotógrafa de la mole, pero también está bien padre tomar las fotos de los 15 años de la vecina, porque al neta le costó trabajo conseguir la lana para eso. Entonces, sí está padre ser un fotógrafo grande, pero también tiene... Disfruten mucho lo que hagan. Yo siempre le digo a la gente disfrútalo. Está difícil, disfrútalo. Se está costando un trabajo, pues disfrútalo. Y ya cuando lo vivas y lo logres, pues disfrútalo más. Pero creo que no es ser conformista a que no quieran ser como el mejor de México, pero pues sean el mejor para ustedes y para el trabajo, para los 15 años que cubran. Háganlo lo mejor que puedan, ¿no? Bueno, si van a trabajar para el dios del mundo, pues háganlo chido. Sí, exacto. Ese es también un muy buen consejo. O sea, tampoco significa que si no eres el mejor actor de México que tu actuación no vale o que debes estar triste, ¿no? O sea, si eres un fotógrafo que se dedica a la fotografía y que recibe dinero en la fotografía y que puede pagar sus cuentas, o sea, siéntate afortunado porque no todas las personas pueden seguir su sueño. Si eres un actor que vive de lo que le gusta, que es hacer películas comerciales, etcétera, aunque no seas famoso, qué padre, eres alguien que puede vivir su arte. Lo mismo con cualquier tipo de creatividad, de emprendimiento, de trabajo en general. O sea, ni siquiera tiene que ser algo tan glamuroso. O sea, si te encanta ser contador, que la gente diga... Está súper chido. Eres buen contador y me gusta tu trabajo y aquí ten dinero para que puedas tus cosas. O sea, ya, eso es suficiente. Pero muchas veces, si necesitamos que alguien nos lo recuerde, entonces queremos ser nosotros los que te lo recuerden. Sí se puede. Esperemos que alguna de estas experiencias, sobre todo de Mariana el día de hoy y de lo que les platicamos en este podcast les funcione. Quiero agradecerle nuevamente a nuestra invitada por venir a compartir aquí con nosotros. Estoy muy contento de todo lo que compartimos. Aprendí mucho de ti, de tu trabajo y qué orgullo, qué orgullo por decir de que... Es mi amiga, yo la conozco. Sí. Vamos a... ¿Quieres que la gente te siga ahí en alguna red social o quieres dar algún tipo de...? Pues puede ser mi Instagram, que es como lo que relativamente tengo más activo. Mariane, está súper complicado, pero es Mariane con doble M, E, Pérez, Moren con doble O. Igual. Claro que lo ponemos aquí. Foto. Oye, pues este, está muy largo. Aunque parezca chistoso, Mariane Pérez hay un chorro. Entonces, no puede ser solo Mariane Pérez. Sí, en todos lados. Yo creo que conozco dos Marianes y una viva acá en Alemania y tú. Y bueno, los invitamos a que sigan a Mariane en las redes sociales, en el Instagram que ya les dijimos súper largo y vamos a ponerlo aquí, lo estaba viendo en pantalla. Y los que nos están escuchando en Spotify o en otras plataformas, pues ojalá lo hayan escuchado bien. Y también los invitamos cuando pase toda esta crisis. ¿Cómo se llama tu estudio? ¿Dónde te pueden encontrar para que se vayan a tomar unas fotos con Super Mariane? ¿También hay cosplayers escuchándonos? Nunca le he tomado fotos a cosplayers. ¿No? Suena bien. Como una buena idea, ¿eh? Si eres cosplayer, hay un estudio donde te pueden hacer unas fotos súper profesionales. ¿Cómo podemos encontrar tu estudio si queremos que nos tomes fotos, Mariane? Si quieren que les tome fotos, se llama Blinky Photo. Hasta en Instagram y en Facebook también ahorita les compartimos Blinky Photo. Blinky Photo. Bueno, pues recuerden seguir este podcast para escuchar a más creativos que viven de lo que aman, a más emprendedores que nos comparten sus secretos, sus historias, sus experiencias, las buenas y las malas, para que podamos nosotros seguir adelante, motivarnos y sobre todo aprender cositas nuevas de la experiencia de los que ya lo están haciendo. Gracias Mariana una vez más. Vamos a... Gracias a ti. Un placer y pues aquí seguimos platicando un ratito. Y para despedirnos del podcast, recuerda que tus sueños siempre son tu responsabilidad. Ve por ellos y no dejes que nada te detenga. Ni siquiera tú mismo, porque luego vas a decir, ay no, tú, ve por sus sueños. Que no se te olviden. Nos vemos hasta la próxima. Chatmax out. Tapos la vuelta. Tapos la vuelta. Gracias por ver el video.